En nuestro positivo, fuimos la segunda lista departamental más votada individualmente dentro del partido. 1.027 voluntades nos acompañaron en el sublema lealtad vallista. En una interna bastante compleja, quienes tenemos varios años ya de militancia y en lo que es la dirigencia partidaria, sabemos que no es obligatorio votar, que a su vez particularmente en Maldonado estamos viviendo uno de los peores inviernos de los últimos 10 años, donde convergen varios aspectos que creo que vale la pena señalar, la falta de trabajo, la inseguridad, la ola de violencia que nos afecta como sociedad, la cantidad de gente en situación de calle, nunca habíamos tenido tanta gente entre 20 y 45 años en situación de calle, es decir, en un espiral en el que ingresan producto de la droga y producto de otro tipo de adicciones que es muy complejo. Y esto no lo digo para estigmatizar, lo digo porque es un elemento social de Maldonado dentro del contexto de todo el país. Antes quienes estaban en situación de calle eran personas mayores y generalmente vinculadas en su mayoría, no siempre a lo que era el alcoholismo, pero hoy la drogadicción impacta en nuestra sociedad y en personas jóvenes, que vuelvo a insistir, es un tema en el que hay que focalizar. Entonces, contentos por esta elección interna, agradeciendo a todos los amigos que nos acompañaron en la 100, y ya en la recta hacia octubre, con un partido que tiene una fórmula definida, tal bisilva, más allá de algunas connotaciones que desde el punto de vista jurídico se han planteado, y fundamentalmente también ya trabajando en el programa de gobierno, programa de gobierno de todo el partido, pero en el que vamos a hacer especial énfasis nosotros en la realidad de Maldonado y en los temas que planteábamos anteriormente. Hay que tener políticas de Estado, ya no basta con políticas emergentes, y en los temas que señalábamos anteriormente, Maldonado tiene que estar en lo que es el contexto del país.